Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro Y en esta ocasión estamos en la séptima edición de la segunda temporada de Respondiendo Preguntas de los Suscriptores Vídeos que subo todos los domingos en los que respondo a las preguntas que me hacéis Tanto por Youtube en comentarios de vídeos como este, como hasta ahí por Twitter con el hashtag RP2E Y por la semana siguiente será el número 8 Como siempre os dejo por aquí toda la información para poder participar y aparecer en el siguiente vídeo Y como siempre digo, esta edición del canal me encanta, por no decir que es mi favorita Por aquí tú y yo hablamos cara a cara, tú preguntas, yo respondo y cada vez lo que piensas de una forma muy clara, respetuoso Y eso es aparte de muy interesante e útil, realmente divertido y me encanta Además cada vez vamos más y eso me parece perfecto, pero hay un pequeño problema Y es que hay tantas preguntas que no voy a ponerlas todas en el mismo vídeo Por tanto os pido que si queréis salir sí o sí, hacedlas por Twitter porque por ahí me llegan muchas menos Y entonces sales sí o sí Y lo siguiente es que yo soy humano, son muchas preguntas y me puedo equivocar Así que te voy a seguir con mi respuesta, pregunta a más personas, mira más reviews, habla con más gente Así, si no me equivoco tú no lo haces por mi culpa Y ahora dejando todo esto claro, sin nada más que decir, empezamos con vuestras preguntas Como todas las semanas, comenzamos por las preguntas que me hicisteis por Twitter La primera es de nuestro amigo Ali y nos dice Hola Manu, hola Ali ¿Qué fue lo que te motivó a subir vídeos a YouTube y por qué? Pues Ali, buena pregunta, muy interesante, la respuesta es muy sencilla Me encanta tecnología, smartphones, drones, ordenadores, gadgets, de todo Y digo, pues yo que soy un charlatán que no me cae ni debajo de agua Hablaré con mis amigos y casi ninguno hablaba de estos temas Apenas le gustaba a nadie, pocos sabían y dije, pues yo que sé Me iré con gente que le guste también y digo, me iré con el canal de YouTube Y así lo hice y estoy súper contento Y de hecho mis amigos, pues muestran mucho interés y hablan conmigo Así que creo que he ganado en todo y estoy muy contento La siguiente pregunta nos la hace nuestro amigo Juan de Juanplus en Twitter Que nos dice Mojate, ¿qué opinas de los vídeos que aparecen últimamente en tendencias de YouTube? Mi opinión es, YouTube se va a la mierda y de Juanplus me voy a mojar Y pienso prácticamente como tú Pero no últimamente, desde hace un par de años 2015, finales, 2016 hasta ahora Las tendencias son realmente cuanto menos preocupantes Y he dado un par de vídeos del Rubius, que bueno, es humor normalito Quitando canciones que salen que están guays Lo que se ha convertido ahora, clickbaits a tope Con el tema de los hitarte vlogs, con el padre y la niña llorando No quiero ni hablar Con las bromas con cámara oculta Hay cosas que digo, ¿en serio? O sea, quitando los trendings del cuchillo a mil grados, los spinners y tal Lo demás es realmente repulsivo Y me da pena que una plataforma tan grande como esta Que puede hacer cosas muy buenas Llegue a estos puntos y pueda acabar de esta manera Yo personalmente no quiero ni opinar H.I. nos pregunta ¿Por qué no hablas de los móviles de Asus? Son muy buenos y competitivos Y siempre innovan H. buena pregunta, pero la respuesta no es la más agradable Antes de nada debo decir que yo Más de una vez, un par, incluso tres o cuatro He hablado de smartphone de Asus aquí en mi canal El problema es que sí, hablo poco Porque es difícil Al menos en España, en mi país y en mis círculos No tienen mucha, digamos, relevancia Y no sé mucho sobre ellos Ni se escribe, ni hay muchas noticias Están muy bien He probado más de uno en el Wild World Congress Amigos míos tienen alguno Y están realmente bien y me gustan Pero no son muy llamativos No tienen muchas noticias Y yo, pues, me cuesta hablar de ellos Porque no encuentro el hueco Y la última pregunta de Twitter de esta semana Nos la hace nuestro amigo Devour Y nos dice Hola Manu, me gustan mucho tus vídeos Sigue así Pues hola Devour y muchísimas gracias Seguimos Yo tengo un LG V10 y lo amo Vale la pena pasar al V30 Saludos Pues debo gracias por tu comentario Y te respondo Personalmente creo que sí Que el V30 es mejor Y por bastante en todo Diseño, cámaras, pantallas, rendimiento Batería y todo Respecto al V10 Pero seamos sinceros Te hablo de tú a tú El V10 es un smartphone muy bueno Muy completo Y si lo amas Y no te quedas corto Realmente para ti Me merece la pena A ver, el cambio es el mejor Pero lo ves necesario Yo básicamente si lo amas Diría que no Comentaré un poquito más Porque el V10 es un pedazo de equipo Así que que te puedo decir El cambio es el mejor Pero si te gusta Yo no cambiaría Y ahora dejamos a un lado Twitter Y vamos con las preguntas Que me dejasteis en el vídeo de YouTube De la semana pasada La primera es de nuestro amigo Jonathan Que nos dice Buen vídeo, saludos Pues Jonathan, un saludo Y muchas gracias Tu pregunta Según filtraciones del Huawei V10 En la parte trasera Se ve solo la doble cámara Y la parte frontal Es casi toda pantalla Me pregunto El sensor de huellas ¿Dónde crees que estaría? Jonathan, muy buena pregunta Y debo decir que me pregunto Exactamente lo mismo que tú Cuando lo vi me quedé fascinado Es cierto Hay imágenes completamente reales Parecen ser Filtraciones muy fiables Que dicen lo que tú mismo comentas Y lo que yo pensaba La parte delantera Todo pantalla Parte trasera Doble cámara Y nada más La pregunta de verdad es En serio ¿Dónde está ese sensor de huellas? Para empezar te voy a decir Que descarto por completo Que el Mate 10 No tenga dentro de huellas Lo va a tener seguro Sin duda El tema es ¿Dónde estará? Y lo que yo pienso es Una cosa que he visto Y que puede ser De punto de vista La respuesta a esto Como sabéis Al igual que el año pasado Habrá dos versiones Del Mate 10 El Huawei Mate 10 Y el Mate 10 Pro Como digo Igual que el año pasado ¿Qué pasa? Que el Mate 10 normal Contra con pantallas Con marcos normales Y el Pro con pantallas Casi sin marcos Seguramente el Mate 10 normal Tenga trovejas En la parte trasera Y el que hemos visto El Mate 10 Pro Quizás Y solo quizás Al ser más caro Al ser más pro Cuente con el Electro de huellas En la parte delantera Esto no es cierto Pero es Lo que yo he visto Lo más fiable Y lo que yo Más posible veo Así que si es cierto Menuda pasada La siguiente pregunta Nos la hace Nuestro amigo Abraham Betzel Y nos dice Hola sensual Manu Hola sensual Abraham Quisiera saber Tu opinión Sobre el futuro De los smartwatches Y crees que en algún momento Logren reemplazar A los smartphones Y mi respuesta es No Debo decir que soy Muy fan de los wearables He de los smartwatches La Mi Band también Que es una smartband Y me gusta mucho Los veo útiles Buenos acompañantes Y que están realmente bien Pero no los veo Imprescindibles De hecho yo Pocas veces Utilizo el smartwatch Como un smartwatch Utilizo como reloj Y poco más Entonces Hasta que yo no los vea Digamos Muy muy útiles Que tengan una función Irreemplazable Que sean realmente Algo llamativo Lo veo muy difícil Que sean algo Que esté esteranizado Y más con los precios Que tienen Y lo que veo Realmente casi imposible Es que alguna vez Al menos pronto Vayan a sustituir A los smartwatches Lo veo imposible La gente como yo Y mucha gente más Ve series Películas Redes sociales Hace fotografías Y tuve un smartwatch De momento no puedes hacerlo Lo más cercano que vi Fue hace prácticamente Casi un año Con Lenovo Que son los smartphones Doblables Plegables Y se ponían a poner En la muñeca Algo parecido a eso Pero poco más Así que respuesta es Son útiles Están bien Pero dudo mucho Que nunca Reemplacen Al menos No pronto A los smartphones Ni mucho menos Juan Carlos Sombría Ocaña Nos pregunta Juan la mano Hola Juan Carlos Yo tengo un OnePlus 3T Y un amigo Me lo cambia Por un Huawei P9 ¿Tú crees que debería Cambiarlo? Gracias Y un saludo Sigue así Juan Carlos Un saludo Y muchas gracias Y mi respuesta Es claramente No Creo que el OnePlus 3T Es un smartphone Increíble Muy completo Gran pantalla Cámara Batería Y sobre todo Un rendimiento Increíble No veo nada Que tenga el Huawei P9 Que el OnePlus 3T No te pueda ofrecer De hecho para mi El OnePlus 3T Es bastante mejor En prácticamente todo Así que respuesta es No lo cambies Guárdalo Utilízalo bien Porque creo que tiene Bastante vida útil TheGamerDynamita Nos pregunta Hola Manu Quiero un Nintendo Switch Para estas navidades Pero mi smartphone Es un muy mal Gama baja Es un LG Fenix 2 Y no sé si ir A por el Nintendo Switch O a por un OnePlus 5 O un Mi 6 Pues son muy potentes Y en ellos Podrían emular GameCube Saludos venezolano Pana Un saludo para ti TheGamer Y mi respuesta es Desde un punto de vista Diamante de la tecnología Y también De poseedor de smartphone Y también De una Nintendo Switch Y debo decir He jugado mucho tiempo Muchos juegos Quizás más del tiempo Que debería Y he gastado más dinero Que debería también en juegos Pero creo que la respuesta Es bastante clara Tienes dos necesidades Un smartphone Para lo que tú quieras Y también la Switch Únicamente para jugar Y para mí ese es El pequeño fallo que tiene La Nintendo Switch Nada más que sirve para jugar Únicamente juegos Que están muy bien Divierten muchísimo Y yo estoy encantado Pero seamos sinceros Creo que más vas a poder Obviamente llamar O estarse un pantalla Para ver contenido Navar por internet Ver vídeos Ver películas Ver series Estar en internet Con redes sociales Hacer fotografías Grabar vídeo Hacer prácticamente De todo Un ordenador En la mano Con esto juegas Y punto No haces más Y aunque está muy bien Además creo que en tu país En Venezuela Cuesta bastante Bastante más Un Nintendo Switch Que un smartphone Así que debo decirte Que aunque me encanta Nintendo Switch Y disfruto mucho con ella La mejor opción Porque es más completa Y me cuesta menos Es un smartphone Christopher Suárez Nos pregunta Note 8 o 9 Me compro un S8 Teniendo en cuenta Que el Note 8 Es muy similar O me espero Al Note 9 Que tendrá Lectores de huellas digitales En la pantalla Y al colímetro Pues Christopher Antes de nada Quieres otra cosa Trabajas en Samsung Conoces ya el Note 9 Porque me ha sorprendido Cuanto menos Te digo Para empezar Hablas del Note 8 O el 9 Así que entiendo Que tienes dos cosas Mucho dinero Y mucha paciencia Entonces Te digo Si realmente No tienes necesidad De poner un smartphone nuevo Que estás muy bien Y puedes esperar Pues puesto así Ve a por el Note 9 Y punto Te espera un año Pagas caro Pero hoy no está mal ¿Han querido más sinceros Siendo más Digamos actuales Más realistas Entre el Note 8 Y el S8 Que es la pregunta más cercana Pues te diría quizás Que el S8 Porque está bastante Más barato Te verás el Stylus Que da doble cámara Y ya está Pero cuesta Unos 300 euros Menos Al menos en mi país ¿Qué quieres el Stylus? Hombre, Note 8 Pero si yo sincero Siendo objetivos Y valorándolo todo Para mí La opción Y compra más inteligente Es el S8 Aún así te digo Por ahí tienes un vídeo En el que hablo de todo esto De ser experto Te dejo por aquí Y realmente puede que te ayude Así que Nada más La siguiente pregunta Mi 5S Es un smartphone de gama alta Del año pasado Que aún a día de hoy Planta y muy bien la cara Para empezar Hardware de gama alta Procesador Snapdragon 821 Que rinde muy bien 4 GB de RAM Mucho ganamiento interno Pantalla de 5,15 pulgadas Aunque es Full HD Buena batería Y va a estar bastante bien En cambio El Mi 5X Te enseño bastante Más premium Es más grande 5,15 pulgadas Un hardware de gama media Aunque oye No está nada mal Pero sobre todo Tiene una muy buena cámara Así la decisión Es bastante fácil Buena potencia Tamaño pequeño Buena pantalla Y sobre todo Hardware Para dar con todo lo posible Y rendir a la perfección Xiaomi Mi 5S Que es un buen diseño Pantalla más grande Y una gran, gran cámara Mi 5X Esta colección Y la última pregunta De esta semana Nos la hace Nuestro amigo Luis Enrique Baez Mota Que nos dice Hola Antes que nada La semana pasada Morí de risa Cuando leíste en mi comentario Es normal Yo también me reí bastante Seguimos Bueno Entrando en materia ¿Qué piensas del nuevo Moto X4 de Motorola? Pues Luis Para empezar Te voy a dejar un vídeo Por aquí En el que digo Todo lo que pides De una forma Muy completa Y detenida Así que lo verás Y te traerás de todo Pero en resumen Rávidamente Lo que es un smartphone Muy muy bueno De gama media Con todos los que pide Un smartphone De estas características Buen diseño Premium Bonito Bien construido Y P68 Así que genial Buena pantalla Buen hardware Para la gama media Genial Una muy buena gama Que lo mete bastante Una buena batería Y un software Súper limpio Lo único que por ahí De punto de vista Le falla Pues es el precio Pedir 400 euros Me parece una auténtica locura Por ejemplo Un smartphone De estas características Entiendo 300 con mucho 350 euros Así que A ver Está bien Pero me parece Realmente caro Que ojo En un par de meses Bajará Y estará muy bien Pero a falta de eso Creo que lo veo Bien Correcto A la altura Pero cuando baja Te parece Será una gran Increíble opción Así que nada Hasta aquí el vídeo De esta semana Como siempre Te ha gustado Puedes poner comentarios Que te ha parecido Que piensas Y sobre todo Te preguntas Por aquí Y por Twitter Pues lo que tienes Aquí abajo Para el siguiente vídeo Como siempre Espero que te haya gustado Y si ha sido así Dejas un buen like Para apoyarme Y además También puedes seguirme En todas mis redes Sociales que tienes En la descripción Que son Twitter Instagram Y Facebook Y por último Si no quieres perderte nada Suscríbete a mi canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós